El alcalde de Dajabón Ha trascendido y ya ustedes están enterados de una amenaza que se hizo en contra del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Dajabón tiene desde que asumió como alcalde criticando incluso a su propio partido, el PRM, y a la figura del presidente en torno al tema migratorio, también se ha referido y se ha enfrentado públicamente a lo que él ha señalado como los militares corruptos que mantienen ese asunto ahí en la frontera. Así que para mí mucho tardaron desde la vecina nación en sugerir que su vida está en peligro de una manera muy violenta. Hay quienes ya están tratando de desmontar la veracidad de esta amenaza. Hasta ahora se saben dos cosas, que la llamada al programa en el cual se hizo el mensaje intimidante vino desde un número de Haití. Punto uno. Y punto número dos, ya se ha dispuesto seguridad adicional en torno a él, que también ha señalado la presencia de elementos subversivos del vecino país en República Dominicana. Que a una persona con ese historial le hayan pasado tres años y pico en el cargo para que surja la primera amenaza en su contra, para mí ese tiempo que se tardó es una prueba de que dicha amenaza es genuina, de que dicha amenaza es auténtica. Y por ahí anda un tal Hermosén TV, que parece que es del vecino país, que dice en un post, un comentario que hace en el post de la noticia en Diario Libre. Él dice, oigan esta perla, él dice que República Dominicana es capaz de inventarse lo que sea para desacreditar a la vecina nación. Y yo le digo a él, o le pregunto públicamente, bueno caballero, una nación en la cual se ve a desaprensivos incinerar, prenderle fuego a una señora mayor de su propio país hasta quemarla bajo la acusación de que es bruja. Una persona que incurre en eso, o más bien un país en donde se incurre en eso. Un país que cuando se independiza, en vez de agarrar los ingenios y producir ellos el azúcar, que en aquel entonces era una de las materias o de los productos más deseados y cotizados en toda Europa. Y en vez de agarrar esos ingenios que les dejó Francia y nacionalizarlos y comenzar a vender el azúcar ellos, lo que hizo fue quemar todos los ingenios. Un país que ha tenido gobiernos que van y vienen y que ninguno ha sido capaz de cedular o dotar de documentos de identidad a toda su gente. Un país que no ha podido de forma endógena ponerse de acuerdo para garantizar la tranquilidad necesaria para que se produzca la actividad comercial que trae consigo la prosperidad. Y así sucesivamente otras tantas falencias. Un país con las características que ya señalé necesita ayuda para desacreditarse. Un país cuyos ciudadanos, lamentablemente, porque hay que decirlo, esto no es agradable, esto no es bueno, pero un país cuyos ciudadanos, dondequiera que van, son maltratados, no son deseados, no son bienvenidos. O sea, un país así necesita ayuda para desacreditarlo. Pero claro, yo no estoy de acuerdo ni en República Dominicana ni en cualquier otra parte del mundo con ese tipo de trato. Simplemente estoy señalando la manera en la cual en otras naciones se le trata al ciudadano estándar de ese país. O sea, esa nación necesita ayuda de República Dominicana para desacreditarse cuando sus credenciales hablan por sí mismas. Esto es respondiéndole al tar Germosente B, que duda de la veracidad del tema de la amenaza contra el alcalde de Dajabón. Yo digo, yo creo en ella. Yo creo que es auténtica. Yo creo que es cierta. Porque ese señor se ha pasado tres años hablando de esto. Tres años dándole cajeta a este tema. Suapeando el piso con su propio gobierno. Entonces, ahora unos fascinerosos de aquel lado que están viendo que nosotros no estamos unidos en este tema, pretenden pescar en ríos revueltos. Y nada, como nadie sabe quiénes son, ellos van a hacer su llamada y lo van a amenazar. Porque estamos hablando de un país en donde no existe en la práctica ese criterio. Un ciudadano llamado Jancito Pérez vive en tal lugar, está de la tal, tan, 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 de manera que esa persona sea consciente de que si hace algo malo, van a salir a buscarlo. Pero en el vecino no opera esa lógica. El vecino sabe que opera bajo un esquema de total anonimato que es una invitación constante a la impunidad. Porque sabe que haga lo que haga, no lo van a atrapar. Y no lo van a atrapar porque no lo van a identificar. Entonces, ese es el fenómeno contra el cual estamos lidiando. Ese es el fenómeno al cual Riberón se ha enfrentado. El alcalde de Dajabón, que desde que vi ese discurso, me ganó como un aliado. Porque al menos en ese tema deberíamos, deberíamos estar todos unidos. Pero no, no es así. No, no lo es. Entonces, este tema contra Riberón, lamentablemente, es real. Oigan bien, lamentablemente es real. Porque créanme que no es nada agradable tener a un vecino que se siente con la capacidad, con la confianza de amenazar al alcalde de una provincia en República Dominicana y que esa persona o ese grupo se mantenga tranquilo porque saben o sienten que no van a dar con ellos. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalaú. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, como va a ser el patio. Me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con el agarrar a cuatro del autodón. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el autodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el autodón, con el millón de los sábados. Y uno que está muy enojado con lo que está pasando, señores, es nada más y nada menos que el poderoso empresario, oigan bien, no Manuel Estrella, porque cada vez que se habla de poderoso, la gente piensa de inmediato en Manuel Estrella, pero no. Fernando Capellán. ¿Y quién es Fernando Capellán? Bueno, ese es el dueño de Codevi, una grandísima zona franca que está en la frontera con República Dominicana, un terreno enorme, en Juana Méndez, casualmente a unos escasos 300 metros de donde se está construyendo el canal aquel, el canal del río. Bueno, pues ese señor es el dueño de Codevi, que es una zona franca, que tiene a unos 19 mil empleados del vecino país y apenas mil dominicanos, que uno imagina que están ya en labores un poco más intelectuales, como supervisión y todo eso, y labores tecnocráticas, por así decir. Pero tiene 19 mil vecinos como empleados, gente que también se ve afectada porque se supone que el dinero que gana esa gente, ellos lo invierten comprando en el mercado binacional, cosa que se vio afectada por el cierre de la frontera. Pero al parecer a Fernando Capellán le ha calado el discurso de Leonel Fernández de que cerrar la frontera no era necesario, que se podía agotar una especie de ruta diplomática. Por ejemplo, vamos a ver, primero se concita la reunión con cancilleres. Si esta reunión con cancilleres en la OEA no da resultado, pues se procede al bloqueo económico de las familias ricas de ese país, o sea, Haití en República Dominicana, para obligar a que sean los propios ricos los que ejercen presión en el gobierno. Pero si eso no da resultado, pues lo que viene entonces es el bloqueo del envío de remesas. Sí, porque aquí en República Dominicana hay miles de vecinos que envían sus remesas en dólares, no sé si en pesos, a su familia en Haití. Y si eso no daba resultado, si nada de eso no procedía, o no traía consigo lo que se deseaba, pues entonces sí se podía proceder a un cierre de la frontera, pero un cierre escalonado, porque primero se cerraría la actividad comercial. Y si eso no daba resultado, pues entonces se procedía a cerrarla totalmente. Pero otra cosa también que se intentó hacer fue el cierre de los aeropuertos para ciudadanos haitianos, que lo que buscaba era precisamente hacer que esta gente de dinero presionara al gobierno. Entonces, todas esas cosas se podían hacer, o al menos se le vendió a Capellán que se podían hacer antes de que finalmente el gobierno tomara una medida que lo iba a perjudicar a él, que era precisamente ese cierre unilateral y, entre comillas, definitivo de la frontera. Me cuentan que Fernando Capellán no está en Buenos Ánimos, que Fernando Capellán está, como se dice por ahí, le ponen un fósforo al lado y se prende. Entonces, ese es el primer gran nombre de la plutocracia dominicana que está en franco desacuerdo con esta medida que tomó el presidente. Él va a encontrar coro, como se dice, en los pequeños y medianos productores porque se ha dicho la verdad. Todo eso que falta de este lado hacia allá, todos los que están prohibiendo a sus hermanos haitianos que no compren, son gente que no necesita eso. Es gente que tiene todo lo que necesita para comer en su casa sin problema. Y como usted sabrá, así sí que es cómodo decirle a fulano, no, no haga esto. Y han llegado a un punto tal en que están esperando a que los haitianos que van a comprar vuelvan. Y cuando vuelven, ¿sabe usted qué hace? Sus propios hermanos le quitan los alimentos, los patean y los queman. ¿Cómo protesta? Protesta porque ahora de repente no se le puede comprar a ningún dominicano, pero perfecto. Como dice el presidente, esas son decisiones de ellos, pero esas decisiones no son masivas porque, como se deja ver, hay haitianos que se arriesgaron a comprar. Aún con el temor de que si sus hermanos los agarraban, no sería cosa buena lo que iban a experimentar. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, ve teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.